¿Por qué Dios escogió la ofrenda como un método de redistribución de riqueza? Dios sabía que debido al pecado en el mundo habría hambre, egoísmo, injusticia, pobreza. Dios sabía que después que el hombre pecare en el mundo habrían personas que iban a experimentar tragedias y que iban a ser víctimas de desastres. Y al buscar nosotros ser la persona que Dios nos pide que seamos, tenemos que encontrarnos con su naturaleza de misericordia. Dios ama a las personas, todos somos sus hijos, creyentes o no, y Él quiere que tengamos un poco de dinero disponible para ayudar a otros. Ahí está el principio de Dios. El modelo de Dios dice primero que todo es que Dios nos va a prosperar, pero el propósito de prosperarnos es para poder bendecir a otras personas, eso es lo primordial. Si usted le pregunta a Dios, ¿por qué me vas a bendecir? Dios le dice, para que tú puedas ser de bendición a otras personas. Dios desea que nuestras necesidades sean satisfechas, claro que sí, y quiere concedernos todos los deseados de nuestro corazón, pero lo único que pide es que entendamos esa razón principal de por qué Él quiere bendecirnos. Lo dice Lucas 6.38, den para recibir, pero yo creo que hoy en día en nuestras sociedades siempre hablamos es de la escasez, de lo que falta, y esto es un cuadro que está muy lejano de la realidad moderna en cuanto a los principios de prosperidad. Y es que el problema no está en la clase social, el problema no está en el capitalismo, no está en el sistema político, está en el corazón del ser humano. Todos hemos oído del famoso Rockefeller, el millonario del petróleo, y fue el hombre más rico de su tiempo. Hasta el día de hoy la familia Rockefeller es una familia millonaria, una fortuna que ha pasado de familia en familia. Él hizo el trabajo de ahorrar y este ahorro ha pasado cuatro generaciones. Lo que muy pocos saben es la otra historia de este exitoso empresario, y es su historia como creyente. Rockefeller siempre fue fiel a su iglesia, la iglesia bautista. Él conocía los principios de la palabra y todo lo que hacía, lo hacía como un designio divino de Dios. La mitad de su vida la dedicó a construir su fortuna, pero la otra mitad a entregarle al necesitado. Se dice que pudo haber gastado en su momento la mitad de sus riquezas para ayudar. Fundó universidades como la Universidad de Chicago, la Universidad Central de Filipinas, que es una universidad bautista, la fundó con sus recursos. También ha patrocinado las grandes universidades de Estados Unidos, ha creado museos, hospitales, instituciones sanitarias, centros históricos. Y también se reconoce como uno de los mayores donantes de recursos a la iglesia bautista. Una iglesia que tiene más de 15 millones de personas en el mundo. Si lo primero que nos dice es que nos va a bendecir para bendecir a otro, lo segundo que nos dice es que él promete, y acuérdense que las promesas de Dios son reales, que las riquezas de los pecadores serán para los justos. Ecclesiastes 2.26 dice Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las entrega a quienes le agradan. Proverbios 13.22 dice la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a mano de los justos. Pero si miramos bien estos versículos, si los estudiamos de manera particular, nos damos cuenta que ahí no dice que Dios le va a quitar al rico para dar al pobre, dice que le quitará al pecador para dar al justo. Y tal vez usted sea una persona que es pobre, y usted puede decir yo merezco más porque soy pobre, pero es que Dios no está buscando ni pobres ni ricos, está buscando administradores fieles, pueden ser ricos o pueden ser pobres, porque Dios también puede ver la fidelidad de una persona que ya tiene riqueza, y si ve a un administrador fiel, él puede decidir entregarle más porque es un buen mayordomo, porque ha sido fiel en lo que es la palabra. Y si usted tal vez no tiene y se considera pobre, pues usted puede aplicar estos principios, creerle a Dios y Dios seguramente le va a dar también a usted, porque usted ha demostrado ser un administrador fiel. Y piense por un momento, dice también que Dios le da la riqueza a quienes le agradan. Y esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Será que sí le estamos obedeciendo? ¿Será que estamos haciendo todo lo posible para que nuestra vida sea de agrado a Dios? Isaías 65 dice, resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría, porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti y te traerán riqueza de muchos países. Isaías 61.6 dice, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Dios ha prometido dar las riquezas de los pecadores a los justos, a los que son fieles, buenos administradores, buenos mayordomos, personas que son de su agrado. Hay otras personas aquí que necesitan ponerse a paz con Dios. Tal vez nuestro corazón y nuestra actitud con Dios no es la correcta. Ajeo 1.5.10 dice, esto es lo que dice el Señor, miren lo que les está pasando, han sembrado mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero aún tienen sed, se abrigan pero todavía tienen frío, sus salarios desaparecen como si los echaran en un bolsillo lleno de agujeros. Pero el Señor les dice, miren lo que les está pasando, vengan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes pero fueron pobres y cuando trajeron la cosecha de su casa yo la hice desaparecer de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Cuando Dios dice que reconstruyamos su casa, se refiere a que levantemos un altar para honrarlo, levantar las manos, rendirnos a Él. Reconstruir su casa es levantar un altar en nuestra casa, donde podamos ir todos los días a hablar con Él, a ser amigo de Dios, a pedir que Él nos hable. Pero también honrarlo a Él es convertirnos en esa persona de su agrado, que nosotros hagamos su voluntad. Dios quiere que tengamos su corazón y que no nos olvidemos del necesitado, que usted pueda tener un poco de dinero disponible para ayudar a las personas, que apliquemos el modelo que Él creó para que todos tengamos la oportunidad de experimentar los milagros de Dios, ya sea por recibirlos o porque usted pueda ser la persona que sea del milagro para otra persona. Los milagros tienen esas dos partes, la parte beneficiada y la parte que bendice. Si hay más personas dispuestas a hacer la parte que bendice, habrá más alimento en la casa de Dios que fluye hacia las personas. Se cumplirá esa promesa. Él lo quiere usar a usted. Recuerde que Dios es bueno. No se deje engañar con otras ideas. Los planes de Dios son perfectos. Le voy a pedir que se ponga de pie ahí.